Si es que me emborracho, tomo con mi plata Si soy mamarracho, ¿y a quién diablos le importa? Si es que me emborracho, tomo con mi plata Si soy mamarracho, ¿y a quién diablos le importa? Mamarracho, no eres nada más que un pinche mamarracho Mamarracho, mamarracho, no eres nada más que un pinche mamarracho Hago mi pato, seré mejor rapero, es mi califato Mi cuate chato, dijo cualquier otra cosa, no sería sensato Es un relato, si no tienes chele y tus itunes Formato, mi ultimato Respetar o ser cortado como sushi de ato En cuanto a tu álbum He escuchado mejor letras en mis Morning Cartoon De California a Cartoon Y me vine a visitarme como Shibishai Tum Eso fue para los yucatecos Hasta que Monterrey hay por Texas Vivo de maletas Viajo más que cocaine, viaja con setas Mamarracho, mamarracho, mamarracho No eres nada más que tu peche mamarracho Mamarracho, mamarracho, mamarracho Mamarracho, mamarracho se destaca lo gay en flaca, crecí con los negros, a veces sentí solo con sueños, viví la vida de mi diseño, tú eres de Los Ángeles, yo soy lugareño, norteños a los sureños, siempre doy mi empeño, así yo soy el dueño, y ojalá sea obvio tus oídos, si ella ya no quiere a su novio jovencito, ahora haz lo que digo, después déjame en paz amor mío, porque yo tengo que hacer es que hacer, en esta vida eres lo que eres al nacer, mamarracho mamarracho, 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 no eres nada más que un pinche mamarracho, 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 no eres nada más que un pinche mamarracho, 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 No eres nada más que un pinche mamaracho No eres nada más que un pinche mamaracho